Hola, soy Axel. Ahora me cambié el nick, ahora soy A. Mi edad es de 25 años, juego Prínfamos Gaming, juego el rol de posición 5 y también el capitán del equipo. Creo que sí influye un poco, depende de cómo sean tus jugadores, pero la cosa es ser amigos entre el equipo que tengas. Y si conviven, vas a estar más cerca de ellos y los vas a poder conocer mejor. Y así, cuando haya una discusión de equipo, puedas decir esos errores sin que él se sienta afectado, porque él lo va a tomar como un consejo de bien, no para mal, como alguien que no conoce. Sí, todos confiamos en nosotros y en cómo hemos estado trabajando en todos estos días para el PC que viene. Así que simplemente queremos dar un buen papel y llegar a un buen lugar. Sea primero o segundo, pero el cupo de la mayor es lo que más ansiamos. Antes no lo había pensado, porque simplemente no pensé que ser pro player fuera la realidad. Que te paguen por jugar, que viajes por todo el mundo a jugar torneos. O sea, es muy distinto a como pensabas antes, ¿no? Simplemente el juego lo tomas como un hobby. Así que no sabría qué decirte. Si lo tengo que comprar, diría que es como una profesión, ¿no? Como cualquier otra persona lo tiene al estudiar y al final termina trabajando. Creo que más sería así. Simplemente te concentras en lo que estás haciendo, que en este caso es jugar. Y le das con todo, ¿no? Practicas todos los días. O sea, intentas ganar en este caso, porque ganando generas tu dinero y esas cosas. ¡Gracias!